Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Si es la primera vez que estás aquí, me presento. Yo soy Nathalia Grana y te doy la bienvenida a esta comunidad que se está creando poco a poco y me da muchísimo gusto que estés aquí. El día de hoy te hice un video que yo estoy segura que te va a servir muchísimo porque te traigo cuáles dubs de farmacia, o sea, muchísimo más baratos de productos que son de marcas renombradas y que obviamente son más fancy y caros también, pero los puse a pruebas uno a otro. Vamos a ver en un lado de la cara cuál es uno y cuál es el otro y vamos a ver en el transcurso del día a ver qué tal funcionan, si alguno se desvaneció, si la base se corrió, bla, 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 para que ustedes comprueben si les conviene más el lado fancy o el lado de farmacia. Les voy a poner fotografías de cómo se ve este look, obviamente una de un lado y una de otro lado, en cómo se ven con luz artificial, con luz natural y con luz en flash. Entonces, para que ustedes compartan si alguno rebota la luz o algo así, ustedes lo van a ver aquí asegurado. Entonces, para que tú puedas tomar una decisión que convenga a tu bolsillo y sobre todo que te guste. Eso es lo importante. Me apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal, si le das like y si compartes esta información con quien más lo necesite. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con el video a continuación. Y bueno, vamos a comenzar por el primer y yo creo que esta parte de la cara, la parte izquierda, lo voy a hacer con los productos de prueba, los dupes. Y del lado derecho de la cara voy a utilizar los productos que son reconocidos de marcas muy conocidas. Entonces, el izquierdo de productos de farmacia, que son supuestos dupes de estos productos. Entonces, vamos a ver qué tal. Y vamos a comenzar por el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, el dup que tenemos es este primer de E.L.F. Que es un supuesto dup de este primer de Tatcha. Este dup que está aquí cuesta solamente $12.99 y lo compré en la farmacia. Y este que está aquí, que es la versión chiquita, es la versión pequeña y esta cuesta $31. Entonces, este trae como, yo creo que la cantidad del producto normal, porque el producto normal de este cuesta $70. Entonces, y de este trae unos 20 gramos y este trae solamente 7 gramos. Este no estoy segura cuánto viene, porque no trae ninguna información aquí en la parte de atrás. Pero, obviamente, sí es mucha la diferencia en cantidad. Entonces, este $12.99 y este $31. Entonces, vaya que sí es el doble. Incluso yo creo que este tiene el tamaño normal del producto normal de este. Entonces, voy a comenzar con el lado izquierdo. Y vean, es prácticamente la misma esencia del mismo de Canva. Entonces, lo voy a aplicar en esta parte de la cara. Y sí se distribuye como de la misma manera, pero sí se siente un poco diferente a comparación del de Canva. Ahora voy a utilizar este de Tatcha, que vean, ya tiene su agujerito. De que ya casi estoy dándole mucho. Y este sí se siente un poquito más pesado, pero se siente muy suave también. Tiene un olor muy diferente al otro. El otro no tiene olor. Este es el lado con el producto de Tatcha. Y vean, hasta el momento no siento como alguna diferencia. Este se siente un poquito más glossy, como más acuoso. Y este es el lado de Elf. Y vamos a pasar ahora a las cejas. Y en cuestión de cejas, tengo este producto que es de Brown Glue de NYX. Entonces, este dice ser un dupe. Del producto de Anastasia Beverly Hills. Que este producto tiene un costo de $30 dólares también. Tiene 8 gramos de capacidad. Entonces, este cuesta $30 dólares. Y este chiquito que está aquí, cuesta $12.99. O sea, también prácticamente menos de la mitad que este. Y lo único es que este tiene menos cantidad, que son 5 gramos. Pero vamos a ver qué tal funciona. Este lo voy a aplicar de la misma manera en que aplico el de Anastasia. Que es primero todas las raíces. Oficialmente le doy. Porque mi ceja es un poco rebelde. Entonces, necesito que sí tenga suficiente fijación durante todo el día. Ahora estoy aplicando el siguiente de Anastasia. Y este sí se siente un poco más pesado. Comienzo haciendo la ceja porque necesito estar segura de que me queda bien durante el día. Y le tengo que dar a veces varias pasadas. Mientras voy arreglándome, mientras voy haciendo el make-up. Entonces, por eso lo estoy haciendo ahorita. Y vean, hasta el momento este es el producto de Anastasia. Y este es el producto de NYX. Hasta ahorita se me ha hecho más práctico. Obviamente el de NYX porque ya lo tiene con el spool. Y no necesitas tener alguna otra herramienta adicional a ese. Entonces, hasta ahorita va bien. Vamos a ver qué tal avanza durante el make-up. Y ahora vamos a pasar a la parte de la base. Y para las bases voy a poner a competir a la Luminous Silk de Armani. Esta tiene un costo de $82 dólares y tiene 30 mililitros. Entonces, esta es la que vamos a poner a prueba. Contra la L'Oreal True Match Lumi. Que es esta que está aquí. Y esta también tiene 30 mililitros. Y me costó solamente $24.99. O sea, muy, muy barata a comparación de la otra. Y bueno, vamos a comenzar a aplicarla. Esta, a lo que había notado, es que es un poquito más acuosa. Voy a aplicarla en esta parte de la cara. Y lo que estoy viendo hasta el momento, comparando las cejas hasta ahorita, lo que ya está seco, es que este lado sí se ve un poco más como el gel, la plasta. Y este sí se ve más como la ceja normal, con los pelitos. Entonces, si logro resistir todo el día, creo que es una muy, muy buena opción. Sin que la ceja se te vea como una plasta. Creo que ese es bueno. Y vean, ahorita ya le di la primera capa de base a este lado. Así se ve este lado con base y este lado sin base. Estas dos bases tienen la característica de que se van a sentir como tu propia piel, de que no se van a sentir tan pesadas y son de cobertura total conforme las vayas armando. Estoy poniendo la Armani. Y vean, ya esta ya tiene una capa de la base de Armani y esta tiene la base de L'Oreal. Entonces, vean la diferencia. Hasta el momento siento que esta sí cubrió un poquito más rápido todas las cosas, pero igual les voy a poner otra base para que veamos cómo se ve, porque esta sí necesita un poquito más de base. Entonces, vean esta. Y se supone que también tienen que mantener la luminosidad de la piel, al igual que esta. Ya quedó nuestra piel con las dos bases. Este lado con la Luminous Silk de Armani y este lado con la True Match Lumi de L'Oreal. Entonces, vean la diferencia. En una, esta base creo que me quedó un poquito más clarita, pero igual se puede trabajar con eso. Y vean, creo que las dos están luminosas. Y vamos a pasar entonces ahora al siguiente producto, que son los correctores o los concealers. Aquí tengo esta preciosura chiquita, que dice ser un dupe de este corrector, que es el de Tarte, que son muy buenos. Bueno, este es muy bueno. Este tiene un costo de $40 dólares y vienen solamente 6 gramos en este producto. Y esta es la marca reconocida. Y este también tiene una presentación de 6 mililitros o de 6 gramos. Este solamente me costó $8.49. Entonces, sí es muchísima la diferencia entre uno y otro. Ya apliqué de este lado el corrector de ELF y de este lado el de Tarte. Entonces voy a comenzar a difuminarlos para ver qué tal funciona cada uno. Como no tengo un primer para los ojos, voy a utilizar el mismo corrector en cada uno. Entonces también esto los voy a poner a prueba para saber qué tal funcionan con las sombras como primer. De este lado tengo el de Tarte y de este lado el de ELF. Ahorita ya difuminé este corrector. Solamente estoy aplicando otra base. Apliqué ya el bronzer porque en ese no tengo un dupe para el producto en crema. Entonces, así es como se ve. Este sí está un poquito más claro. Entonces lo estoy utilizando también para resaltar algunos puntos de luz. Pero vean. Y ahora sí ya está totalmente difuminado el corrector. De este lado es el de ELF y de este lado es el de Tarte. Y este, para serles sinceros, me costó muchísimo más trabajo difuminarlo. Porque una vez que lo aplicas, como que se seca muy rápido. Y este, la cualidad del de Tarte es que se adhiere a tu piel y se va moviendo conforme tú vas haciendo las expresiones. Entonces, vamos a ver qué tal se acomoda este en esta parte del rostro. Pero este sí me costó un poquito más de trabajo si lo dejas secar. Yo creo que utilicé la esponjita, la brocha y prácticamente en algunas partes hasta mi dedo para poderlo distribuir de manera uniforme. Vean este lado y este. Entonces voy a aplicar ahora, yo creo que otra base de lo de las cejas. Porque vean, este lado ya se me está empezando a mover los pelitos de las cejas. Incluso ya unos están bajando. Y de este lado nada más voy a aplicar otro por, para que quede súper bien. Voy a aplicar un rubor en crema, porque ese tampoco tengo un dupe. Y regreso. Bueno, ya apliqué un poco de rubor en tinta en los dos lados. Lo hice muy ligerito para que los demás puedan hacer el pop. Porque de los otros sí tengo un dupe. Y ahora voy a hacer los ojos. Y para el lado izquierdo tengo esta paleta de E.L.F. que es de farmacia. Esta me costó tan solo $13.99. Entonces viene una cantidad vasta de colores. Igual, ya hice algunas pruebas con esta paleta. Te dejo abajo en la descripción con el unboxing de estos productos de farmacia. Y también qué tal funcionan. Y de este lado voy a aplicar una versión un poco parecida. Que es esta de Natasha Denona. Voy a hacer algo súper sencillo. Y esta tiene un costo de $34. O sea, cuesta el doble de lo que cuesta esta paleta. Entonces voy a hacer algo súper sencillo en los ojos. Vean ahora cómo los tengo. Y regreso ya con los colores aplicados. Me hice el mismo patrón en los ojos. Y vean este brillo que tiene este ojo contra este brillo. La verdad es que este ojo me costó un poquito más de trabajo. El aplicar los mates. Y también difuminarlo un poco. Y siento que los brillos de este lado sí pigmentan un poquito más. Entonces igual de esta podría funcionar. Pero le tienes que dar varias pasadas a este lado. Y ahora voy a continuar con el delineador. Y para el delineador tengo este que es de NYX. Es el Epic Ink Liner. Este tiene un precio de $14.99. Y prácticamente viene siendo un dupe del eyeliner. O del delineador también de Kat Von D. Que lo voy a poner por aquí. Y este tiene un costo de $30. Entonces este lo voy a probar en este lado. Y no tengo el delineador de líquido de Kat. Pero tengo el que es en crema. Entonces lo voy a aplicar de este lado en mi ojo. Con este delineador. Y de este lado voy a aplicar el de NYX. Vamos a ver qué tal funciona. Igual este también ya hice una prueba en el video pasado. También puedes revisarlo. Para que veas qué tal funciona. Y vean este me encanta. Porque luego luego pigmenta. Vean luego luego se marca. Y es muy muy potente el color. Y sí funciona hasta la puntita. Entonces esto también me encanta de este delineador. Ya apliqué el delineador de este lado de NYX Cosmetics. Y de este lado de Kat Von D. Y vean así se ve. Este sí es un poco más bajito en cuanto a color. Entonces los dos se supone que son waterproof. Pero vamos a ver cuál funciona más que otro. Y este sí está muchísimo más práctico para el día a día. Este ya se hizo parte. Ya está dentro de mi cosmetiquera diaria. Y los dos son una súper buena opción. Lo también lo que se puede hacer es poner primero el que va en gel. Y después aplicar uno que va... Uno que es totalmente waterproof. Y que tiene esta cobertura. Para que te dure más el delineado. Del lado derecho apliqué la Lancome Inpnosis Waterproof. Y les voy a poner el precio más o menos por aquí. Y de este lado apliqué la Colossal de Maybelline. Que este también es un producto de farmacia. En los dos apliqué un primer para que las pestañas se quedaran totalmente hacia arriba. Entonces eso es lo único que comparten las dos. Pero cada una tiene diferente. Lo que sí es que los cepillitos de cada una son muy diferentes. Por ejemplo, este es el de Maybelline. Y es más grueso que este que es el de Lancome. Entonces los voy a poner juntos. Y vean. Sí es diferente uno del otro. Entonces ya tú verás cuál te conviene más. Igual se puede trabajar con cualquiera de las dos. Entonces aquí están. Vamos a ver cuál resiste más. Ahora ha llegado el momento de los productos en polvo. Entonces vamos a ver qué tal. Porque de eso sí tengo los dupes. Y voy a comenzar por el bronzer. Del lado de farmacia tengo este de NYX Cosmetics. Que es una versión muy parecida a la de Hoola. Lo tengo aquí en esta paleta de Benefit. Y voy a utilizar yo creo que el Hoola normal. Que es este. Y vean. El color es un poco similar. Pero no tanto. Entonces vamos a ver. Voy a aplicar primero el color de farmacia en este lado. Vamos a ver qué tal. Dura. Y aparte es un color bonito. Ya lo probé en el video pasado. Así se ve con el color puesto. Y así sin el color. Sí se broncea muy bien la piel. En este lado voy a aplicar el Hoola. En su color normal. Y ven es un poco similar. De hecho son muy muy parecidos. Si lo ven. Vean este color contra este. Y sí es muy parecido. Este de Hoola. En su versión chiquita. Nada más incluyendo uno. Tiene un costo de $47 dólares cada uno. Cada uno. Y este bronzer de NYX. Tiene un costo de $16.99. Entonces sí es mucha la diferencia. Y vean. El color es muy similar al de Hoola normal. Entonces hasta el momento. Sí va probando como un buen dupe. Ahora vamos a pasar al área del blush. O del rubor. Tengo el dupe que es este. De Milani. Este es el color luminoso. Y este está súper lindo. Vean. Es un color coralito. Que deja brillitos cuando lo estás aplicando. Entonces se ve muy lindo. Y este es el dupe de este. De NARS. En el color orgasm. Y este no es el color que viene. Pero igual es la misma fórmula. Entonces vamos a utilizar este. Este blush de NARS. Tiene un costo de $40 dólares. Entonces este es el precio de este para la cara. Y este de Milani. Tiene un costo de $14.49. Entonces sí es una gran diferencia. Y vamos a ver qué tal funciona este. Voy a tomar este de Milani. Lo voy a quitar un poquito al exceso. Y vamos a ver. Qué tal funciona. Este lado tiene el blush. Y de este lado no hay absolutamente nada de blush. Y sí se ve mucho la diferencia. Tiene un color bonito. Un color coralito. Que me gusta. Lo aplico en estas áreas. Ahora voy a poner el otro de NARS. En el otro lado. Para que se vea. A ver qué tal funciona. Este es un color más rosita. Vamos a ver qué tal. Y vean. Este sí pigmentó. Luego, luego. En un color rosa rosa. Este sí se ve un poco más brillante. Que este. Nada más el polvo. Entonces. En cuestión de color. Yo pienso que este está lindo. Para ser sincero. Sí está muy lindo. Pero este sí se ve un poco más rosa. Entonces. Aquí va a ser de gusto. Si te gusta andar brillando o no. Pero vean. Creo que a mí sí me convence mucho este. Y yo sí lo podría seguir utilizando. Sin problema. Y ahora vamos a pasar a las cejas. Y tengo este. Que es de NYX Cosmetics. Y este es el dupe exacto. Del pencil de Anastasia Beverly Hills. Que lo voy a poner aquí. Yo lo tenía. Pero lo perdí. Pero lo que voy a usar a prueba. Es esta pomada de Benefit. Que la voy a poner en este lado de la cara. Y en este lado voy a usar este. Entonces. Yo creo que primero voy a acomodar la ceja del gel. Que se está despegando un poquito de aquí. Lo voy a aplicar y regreso. Ahorita ya apliqué la pomada de este lado. Y la verdad es que. Sí se nota mucho la diferencia. Entre la ceja que me hice con el de Anastasia. El gel de Anastasia. Porque sí queda más hecha plasta que este. En este sí se ve como la ceja al 100%. Un poquito más de resistencia. Sería perfecto. Porque sí las deja súper lindas. Y no como una plasta. Como el de Anastasia. Entonces ahorita también estoy utilizando el lápiz. Para que lo vean como va cambiando. En la ceja. Y nada más estoy haciendo los pelitos. Que me hacen falta. Vean. La diferencia entre esta ceja y esta ceja. Sí es marcada. Pero las dos se ven lindas. Pero vamos a ver cuál se mantiene más en su lugar. Si esta de NYX o esta de Anastasia. Ahora ha llegado el momento del iluminador. Que la verdad es una de las cosas que a mí me encantan. Y para esto voy a poner a competir este. Esta paleta de Pat Magral. Que tiene tres iluminadores. Que son súper lindos. Súper potentes. Este que es un color moradito. Ya cuando se pone morado iridescente. Un amarillito. Y este como un tono más cobre. Y lo voy a poner a competir contra este. Que es un color champagne. Más o menos. De Maybelline. Que este también es el perfecto dupe exacto. De un iluminador de Marc Jacobs. Que lo voy a poner por aquí. Pero como yo no lo tengo. Lo voy a poner a competir con mi mejor iluminador. Que tengo hasta el momento. Entonces voy a tomar este. Que es el de Maybelline. Y lo voy a aplicar. En los lugares que necesito. Y vean. Ya luego luego. Hizo la diferencia. Este lado a este. Voy a poner un poquito en la frente. Y se ve súper lindo. La verdad es que sí. Es una muy buena compra este. Voy a poner un poquito en la nariz. Y de este lado. Sí se ve muy diferente. Este lado a este lado. Ahora voy a tomar. Este. De la parte de aquí en medio. Y vamos a ver. Qué tal ilumina. Y vean. Este sí es un poquito más discreto. O. No está tan prensado. Entonces lo puedes distribuir. Un poquito más fácil. Y vean. Este lado. Contra este lado. La verdad es que son colores. Muy muy similares. Para serles sincera. Entonces yo creo que. Sí de al gatazo. Cualquiera de los dos. Y esta paleta. De Pat Magrall. Esta paleta cuesta. 69 dólares. Obviamente. Yo estoy hablando. En dólares canadienses. Contra este de Maybelline. Que cuesta solamente 15.99. Entonces. Sí es una gran diferencia. Entre uno y otro. Y vean. El color. De iluminador. Este sí se ve un poquito más. Como una plastita. Pero la verdad es que. Yo no tengo problema. Contra este. Ha llegado la hora. De darle el toque final. Al make up. Y yo ya me hice. El delineado de labios. Estoy utilizando. Este de NYX Cosmetics. También. En este color. Como rosita. Palo. Y este. Lo estoy utilizando. Que es un crayón de Maybelline. Que es un dupe. De este. Es el labial. De Charlotte Tiberi. Entonces. Vamos a ver. Se supone que es un color. Muy muy similar. Al de la marca de Charlotte. Y vamos a ver. Este huele muy rico. Huele a un aroma muy. Muy único. Como frutal. Entonces. No me había tocado. Algún labial que oliera a ese. Y ahora voy a aplicar este. Que es el de Charlotte. Sí se parece el color. Pero no es el mismo. Vean. Este es un poquito más rosa. Y este es un poquito más nude. Más neutro. Ya para finalizar. Ahora sí. Voy a utilizar este. Que es el de NYX Cosmetics. Madre Finish. Y este es un fijador de maquillaje. Que es exactamente el mismo dupe. De el producto de Urban Decay. Que lo voy a poner por aquí. Y este tiene un costo. Igual se lo voy a poner por aquí. Porque no estoy muy segura. Lo único que tengo en contra de este producto. Es el spray. El spray cuando sale. Sale como un chorro. Exactamente en tu cara. Entonces. Esto es lo único. Que no me convence de este producto. Este crayón de Madeleine. Tiene un costo de $15.49. Que comparado con el producto de Charlotte Tivory. En tamaño original. Porque si es una muestra. Este cuesta $40. Entonces sí es una muy diferencia. Muy grande diferencia. En cuestión de producto. Sí. Nuestro look ya quedó terminado. Así se ve el look de farmacia. Con iluminación y en exteriores. Y ahora el lado fancy. Con iluminación y exterior. Bueno. Pues cuáles son mis opiniones finales. Respecto a todo esto. Este es el lado de farmacia. Y este es el lado fancy. Entonces vamos a ver qué tal. Vean. Me acerco un poquito más. Para que vean la diferencia entre cada uno. Imaginen aquí una línea. Este es el look de farmacia. Y de este lado es el look fancy. Entonces. He tenido muy buenos resultados. En cuanto a los productos de farmacia. Yo pienso que. Lo que no me ha convencido. Al 100% de esto. Creo que la paleta. Porque esta sí trabajé un poquito más. En poner las cosas. Y no. No es tan potente. Incluso en los brillos. Por ejemplo. Aquí me apliqué unos. Del de Natasha. Y aquí estos. Y no es tan potente. Como me gustaría. Obviamente sí se puede trabajar. Amé. Definitivamente. El producto de las cejas. Es de NYX. Estoy una fan. Me he hecho una fan. Pero. Lo único. Es que. Es de entre amor y odio. Porque por ejemplo. Este también lo amo. Definitivamente. Pero. Si tiene la peculiaridad. De que. Se ve como si fuera. Un gel. Que traes aquí. Una plasta de gel. Que tienes ahí. Y en este. Definitivamente no. O sea. Se ve súper natural. La ceja. Tus pelitos están ahí. Y en este. No se ve tanto así. Pero. Este si tarda un poquito menos. Y se va bajando. Conforme va pasando el rato. Y. O sea. En lo que yo me demaquillé. Esta ceja. Me la tuve que retojar. Solamente dos veces. Y esta. Que es lo normal. Me la retoqué dos veces. Pero es lo normal que hago. De esta. Del lado del NYX. Me he tenido que retocar. Tres veces. No tengo ningún problema. Con hacerlo dos veces. O incluso más. Pero si se mantiene. De esta manera. Durante todo el día. La verdad es que. Es una muy buena compra. Y vean. Yo creo que. Este lado. Si está súper bien. Me la. No he tenido como que. Algo que me disguste. Yo creo que. Los productos. Si son efectivamente. Dubs de los productos. Fancy. Claro que si te va a ayudar. Un montón. En tu economía. Porque son productos. Que no te van a costar. Lo mismo que te cuesta. O la base. Por ejemplo. De Armani. Que son 80 dólares. Que yo creo que. Es lo más caro. De todo esto. El blush de Milani. Me gustó muchísimo. Porque también te deja. Brillo. Y el iluminador. También es uno de mis favoritos. El bronzer. También es una. Super dupe. Del de Hoola. Entonces también. Está súper recomendado. Y la verdad es que. El precio. Es muy bajo. A comparación. De los productos. Fancy. Esto lo puedes utilizar. Para el look diario. Porque si tú quieres. Tener tus productos. Fancy. Pues obviamente. Vas a revisar. Qué es lo que te conviene más. Ya les tengo. Esta opinión. Y tienen todos los dupes. De acuerdo. A cada producto. Entonces. Ya. Ustedes decidirán. Cuál se compra. Si el producto de farmacia. O el producto. De marca renombrada. Aquí tienen una opción. Y vean el look. La verdad es que. A mí me encantó. Yo quedé contenta. Y satisfecha. Con los productos. Muchísimas gracias. Por llegar al final. De este video. Espero que te haya servido. Esta información. Que te hayas divertido. Aquí un poquito conmigo. Y hayas aprendido. Alguna que otra cosa. Que también te va a servir. A tu bolsillo. Te agradecería mucho. Si me puedes dejar. En los comentarios. Qué te pareció. Si te suscribes a mi canal. Y si le das like. A este video. Recuerda también compartirlo. Así me ayudas. También muchísimo. A que esta comunidad. Empiece a crecer. Cada vez más. Entonces tú y yo. Nos vamos a ver. En el siguiente video. Que tengas un bonito día. Una bonita tarde. A la hora que estés. Escuchando esto. Chao.